Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Este vídeo es un poquito distinto porque no traigo ni unboxing, ni abriendo cartas, ni nada. La verdad es que este año ha empezado bastante fuerte, empezó a subir un montón de cosas y quería traer este vídeo distinto al canal, un vídeo para deciros que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que veis los vídeos, los que comentáis, los que le dais a like, a los que le dais a me gusta también, tanto si comentáis como si directamente veis los vídeos desde las sombras sin decir nada. Muchísimas gracias a todos porque están subiendo bastante las visitas y los suscriptores, creo que llegamos ya a día de hoy, somos 179 personas y madre mía, estoy muy contento con el canal, muy contento con la gente y me alegra que estéis vosotros ahí. También quería deciros que me sorprende mucho que el unboxing del despertador de Redorredor de Colacao que le hice así en plan coña, es el vídeo más visto del canal, no sé por qué, tiene más de casi 3200 las visitas, o sea, un montonazo. Y también quería deciros que próximamente haré un sorteillo así, el partner no me da mucho dinero, así que el envío lo haré aquí a nivel de España. Si sois de otro país, lo siento, pero de momento la economía no me lo permite mandar cosas fuera. Y poco más, ya os iré diciendo y estad atentos. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar ahí. ¡Hasta luego!